A ver, aquí andamos, ¿no? En una tienda, aquí, normalito Y, bueno, pues Hay unas figuras aquí De Earthmark No está tan mal ¿Qué es eso? Pero, 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 pero Pero ¿Pero qué es esto? No, tú vienes conmigo, tú te vienes conmigo Hola gente, ¿cómo andamos? El día de hoy aquí estamos haciendo Una review de la figura de Optimus Prima de la línea Autentics En un inicio esta iba a ser Una review como muchas otras En plan iba a ser con el audio de la cámara Pero no me gustó mucho como quedó Así que voy a empezar a hacerlo mejor con Aquí el micrófono mientras estoy viendo El video y voy comentando por encima Como podemos ver la caja Por cierto, una caja bastante maciza La línea Autentics me sorprende bastante Ya que, a diferencia de otras líneas Donde la caja es súper fluffy Por así decirlo En que sientes que en cualquier momento Se va a romper Autentics tiene cajas muy Pero que muy firmes Es bastante dura Podemos ver que la caja Pues tiene escrito Transformers En todo lado Junto con varias imágenes De nuestro querido Gorilla Y eso sería la caja en sí misma Ahora vamos a proceder A sacar la figura de la caja Por cierto, disculpen si soy un poco torpe A la hora de abrir la caja Pero es que Mr. Toto es un experto Abriendo cajas Y terminó rompiéndola Así que, sí Un genio Mr. Toto La verdad Muy bien hecho Aquí tenemos el documento este De precaución Y tenga cuidado Pero bueno Este documento A nadie le importa Este documento Aquí tenemos el instructivo Bastante sencillito La verdad Mira, mira que cosa más pequeñita Mira eso Optimus Primal Transformers La figura Súper sencillo, ¿no? Mira Literalmente una página O sea Wow La figura es Pues Bastante buena La verdad Tiene un buen detallado Y esculpido Está basada Básicamente en el mismo molde De Optimus Primal De Kingdom Pero está simplificada Lo suficiente Para ser vendida En menor escala En la línea Autentics Tiene esculpido Los cañones de los brazos Tiene esculpido El cabello del gorila Está bastante bien hecha Las aplicaciones de Ventura Está decente La verdad Eso sí Una cosa que no me agrada mucho Es que La articulación del brazo Es demasiado limitada O sea Apenas puede mover el brazo Lo que viene siendo La zona del codo Pero fuera de eso La figura está bastante bien articulada Trae como accesorio Pues dos pistolas Las cuales él puede utilizar Las puedes colocar De diferentes formas Ya sea Emulando aquellas pistolas Que salían de sus hombros O utilizarlas de mano O utilizarlas ya En los hombros Pero apuntando hacia el frente Hay diferentes formas De acomodarlas Eso sí Las pistolas son de plástico suave No me agrada mucho Pero obviamente Estamos hablando de Autentics Es una línea más enfocada A los más pequeños de la casa Por ende Pues tiene que recurrirse A utilizar este tipo de material Para que En caso de que No sé Algún niño muy loco Decida comerse la pieza Pues no termina ahogándose La figura en cuanto a escala Pues es bastante pequeñita La verdad La línea Autentic Se caracteriza por esto mismo Pero curiosamente Pues la figura Es una especie de mezcla No de escala Entre un deluxe Y un clase core Es un intermedio Justo ahí en medio De hecho ahí podrán presenciar Como se ve Al lado de Optimus Prime De estudio series Y al lado de Un Grimlock De Robots in Disguise Junto con Un Optimus Prime Clase core Así que Es una figura Bastante curiosa En cuanto a escala La transformación Es súper sencilla En la típica transformación De Optimus Primal Así que Vamos a verla De inmediato Como no Con música de Javi The Home The very thought In you Feels like fantasy Close my eyes You remain Close to me When you're in my arms My sorrow disappears Truth I know Is what you wanna hear You'll find I'm glad to say That love has dispersed From my mind Through my soul To my heart It is very clear I'll always make you hear Ember of a fire That'll start And the summer days They will fade away Ever in my memory No empty space Since you Plain Your place With me Y aquí Tenemos a Optimus Primal En su modo bestia En su modo de gorila Y la verdad Es una figura Bastante Bastante sencilla Es el mismo molde De kingdom Como ya lo he dicho Pero está muchísimo Más simplificado Aquí podemos verlo Junto a Otro gorila Optimus Primal De kingdom Y la verdad Se nota bastante De donde viene El molde Hay varias piezas Que se repiten O varias piezas Que son muy similares Ya que estamos hablando Del mismo molde Aquí podemos verlo Con nuestro querido Dios rojo El cual pues Se ve bastante grande Junto a esta figura Como vuelvo y repito A la figura A pesar de no tener Posibilidad muy buena En los brazos La posibilidad De lo que viene siendo De la zona de la cadera Y hombros Y piernas Y rodillas Es bastante buena Te da poses Bastante dinámicas A pesar de una zona Figura muy pequeña Y pues ya estaría Ese sería el Optimus Primal De la línea Authentics ¿Recomiendo la figura? Pues sí La recomiendo bastante Creo que en cuanto A figuras de la línea Authentics Es la que está Mucho mejor realizada La que está Hecha con mucho más cariño También tiene que ver Muy probablemente Con que Vuelvo y repito Estamos hablando De el molde De Optimus Primal De Kingdom Es un molde Bastante bueno Y que la verdad Destaca bastante Al compararlo Con los moldes De otras figuras De Authentics Ya que si realizamos Un poco Las figuras de Authentics Estas tienen que ser Muy Pero que muy básicas Razón por la cual Su precio Es tan bajo Pero a pesar de esto Te puedes agenciar Una muy buena figura En este Optimus Primal Y la recomiendo Bastante Sobre todo Si eres de Costa Rica Recomiendo que Si la vayan a encontrar El precio Que está aquí Yo la encontré En un Walmart Aquí de mi país Y está 4.500 Por lo que Considero que es un precio Bastante bueno Me recordó bastante El precio De las figuras Clase Cyberverse O clase Legends De antaño Que eran bastante Baratas en su tiempo Y oye Es un viaje La verdad Esta figura Y la recomiendo Enormemente La verdad Si no tienes Ningún Optimus Primal O si tienes deseos De tener al Optimus Primal De la película Pero no lograste Obtenerlo Puedes hacerte con este Y no vas a quedar Para nada decepcionado Ahora lo que verán A continuación Es un sketch Humorístico Hecho por Mr. Toto Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Nos reemplazó Vámonos No Solo te reemplazó A ti Nos reemplazó A los tres ¿No es así? Y ha llegado La hora Del momento Saludos Un saludo Para Penny Parker 159 Arroba Esradon Yt LTF Video El pollito Pio Wilmar Pérez 2136 Juan Sebastián Carrasco Joaquin Artz TF Toy Freddy XD Benjamín Medina Toys Y Racist Algon Si tú también Quieres un saludo Solo debe ser De las primeras 10 personas En comentar En este video Para aparecer En el siguiente Quisiera hacerte una pregunta Querido espectador Y es ¿Cuál es tu figura De Authentics favorita? Y otra pregunta Que me gustaría hacerte Es ¿Les gustaría que haga Un video de la línea Authentics? Si el video les gustó Por favor Denle al like Y suscríbanse Si quieren ver Más videos como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Saque un cheetor Para la línea De Authentics No puedo ver Bien Algo Antes De Authentics ¿Qué desiguales De Authentics Esto es En age burnt El curb La Obvi Cual Experien El Apoy Des